Yo te digo guacho que vengo y te tumbo el chango Siempre me pedí plata a la copa porque no tenés ni un mango Porque lo hago así, tenés siempre el bolsillo vacío Por eso amigo mío, te digo, no perdés conmigo Que se siente perder en primera ronda Con leviso yo te digo, el culo te lo dejo onda Porque lo hago así y la hago bien tranquilo No tenés el level para hacerlo como yo Por eso vengo y te enrollo como el chocho Porque lo hago así, tu bolsillo es tan vacío Es tan vacío, mi amigo, no tenés el poder que se requisita Vos para mi pamplín, sos una masita No tenés el level para hacerlo como yo Por eso te digo guacho, con el level ya se acabó Sé callante, cállate, no rimas ni dos palabras Por eso te enseño guacho como es del pana y habla Yo, 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 yo Yo desde que viene el hflow palabra y te di loca Te digo la verdad, quieres rapear, sos loca Igualmente este desenfoca Yo tengo plata, pero acabo te hago para la coca Ve que eso, boludo, acá no estaba Igualmente este pibe puede tirar y la rapeaba Lo hago bien tranquilo y ya te digo que se ve Vos sos un puta y yo también te rolo, no se ve Tranquilo, te la clavo, te disparo y no podés Porque siempre que te narro un tablo con esta fluidez Lo hago bien tranquilo y este pibe lo tiraba Me mira a mí al pala y también a la ranchada Medio bizcocho, igualmente va Con este estilo puede que te tiro calidad Para que veas que yo te vengo a demostrar Que mi rap no se va, le pega al bombo y al clav ¡Tiempo! ¿Listo? ¿Cuál era la temática y esa no hicieron? Por eso el hijo no tiene el pala Bueno, ahora, ahora ¿Qué tiene el pala? Ya, por eso te hago la temática ¡Bien! 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 Yo, 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 bueno Sale así de vuelta otra onda Puede que mi rap te dice que ya te la pones Y después te dispones Pero este es puto y le gusta la poronga Tranquilo, te la clavo, le doy con la de primera Igualmente mi style puede que te desespera Lo hago bien tranquilo y si quieres te saco brillo Si es rap fuera por los pantalones Este no tiene nada en los bolsillos Y yo tengo mil de cash Mi rap puede ser que te vienes a fusilar Lo hago bien tranquilo, bueno vengo y desenvuelvo Tiro este rap, te digo tranqui así me adueño del beat Y sabes que lo largo yo la encajo Le dije que era tu alto y ahora mira para abajo Se me puso re loca, por favor vos no llores Porque mi rap puede que te enseñe a los dones Listo, te digo caboso, guampudo No es que miro lo otro, nomás que mi ojo tiene sensores de pelotudo Porque lo hago así, me parece yo te gano Por eso te digo guacho, ese es un cuento de hadas Mis ojos, vos lo criticás Porque lo más que te afecta de mí son mi mirada Porque lo hago así, no tenés el level requisita Por eso te digo guacho, no tenés el level Hacés así, así en el agujero tenés lorto Por eso te digo guacho, en la rima no te soporto No tenés el level, por eso a vos te gano Me parece que tu flow aquí ya se queda en vano Este, no sé, lo hago con brillantina El pelo se lo ciñó y se mandó un poco lavandina Por eso acá te hago guacho medio puco Tenés la remera rosada, por eso a vos te encanico ¡Tres, dos, uno! Siremos, aquí es el close en la siguiente ronda What's up?